... Porque robarle así a una persona pobre es algo que no tiene nombre. ¿Cuánta gente ha estado esperando aparecer en la lista de los beneficiados por el subsidio del bono universal? De los 760 soles. Bueno, hay gente tan maldita, tan desgraciada, perdón por la expresión, y expertos en tecnología claramente, que son hackers que ingresan a la cuenta, a la web del bono universal y le roban el bono a la gente, a la más necesitada. En total han logrado amasar como un millón de nuevos soles. Pero así como hay gente mala, siniestra, macabra, hay hackers buenos. Y estos delincuentes virtuales fueron descubiertos por expertos también en tecnología que lo que hacen es buscar malhechores que navegan por la internet. Y gracias al seguimiento que le hicieron por el mundo virtual es que denuncian a la policía. Es una historia maravillosa que la que nos va a contar Juana Villaneda. Les dicen, miren cómo le están robando a estas personas y la policía logra, logra generar un candado para que esto no suceda. El tema ahorita es encontrar a los ladrones por internet. Pero mientras tanto, conozcan a los héroes justamente de este reportaje de Juana Villaneda. En plena pandemia, un grupo de ciberdelincuentes habría hackeado la página web del bono universal para robarse el dinero de los más pobres. ¿Han podido identificar cuántos millones de soles se han robado del bono universal? No podríamos dar un monto exacto, pero hemos visto que dentro del grupo se publicaban fotos de cientos de chips, miles de chips. Lo cual, si lo multiplicáramos por 760 soles de bono, podrían llegar a ser casi un millón de soles. Es la gravísima denuncia que hacen Mauricio Urizar y Camilo Galdós, dos consultores de ciberseguridad que se infiltraron en la red de una banda de hackers que vulneraron la página web del Estado para cobrar el subsidio de los 760 soles. Aproximadamente eran 500 hackers que si no hubiesen sido detenidos por nosotros, en este momento seguirían robando la plata de la gente a través de los bonos. Estos expertos en ciberseguridad aseguran que la página web del bono universal fue vulnerada por ciberdelincuentes que aprovecharon que había errores de seguridad y escondiéndose detrás de una pantalla se llenaron los bolsillos con la plata del bono universal y del bono independiente. Estas son las evidencias encontradas en el grupo de ciberdelincuentes donde se puede apreciar claramente cómo eran usadas para poder encontrar cuáles eran los DNIs que tenían bono y además se burlaban poniéndole caritas tristes o caritas felices según encontraban o no encontraban DNIs con bono. ¿Cómo operaban esos ciberdelincuentes? Para empezar, tenían una lista interminable de documentos de identidad de beneficiarios del bono. Luego conseguían números telefónicos en el mercado negro que luego consignaban en la página web del MIDIS y solo tenían que esperar a que les llegue el mensaje de texto con la clave que les permitía retirar el dinero en el cajero automático. Esto permitió que pudieran desembolsar el dinero de los más pobres desde la comodidad de sus casas, personas que contaban con ese subsidio para sobrevivir esta pandemia. Dentro de la evidencia que hemos encontrado en estos grupos se pueden ver incluso mensajes donde ellos se burlan de las personas que han ido a cobrar su bono y ya había sido cobrado previamente por esta banda de delincuentes. En uno de los mensajes se puede leer que dicen Me sentí mal al ver a una doña decir que ya no había cobrado su bono y que ya salía registrado o este otro donde se puede leer Este mundo no es para todos, por lo que Mauricio y Camilo Llevaron todas las evidencias halladas a la delincuentes. El problema no es tanto del ciberdelincuente sino el proceso en general que ha implementado el Estado para cobrar los bonos. O sea, podrán capturar un ciberdelincuente, otro ciberdelincuente pero en realidad el proceso para cobrar el bono es el que estaba mal. ¿La policía ya sabe las identidades de estos hackers? Sí, nos han confirmado que tienen identidades, nombres, DNIs y direcciones de los principales cabecillas de este grupo. Si bien es cierto que su captura es cuestión de tiempo la pregunta que queda en el aire y que debe ser respondida cuanto antes es ¿Cuánto dinero le costó al Estado crear esta página web que fue fácilmente vulnerada por un grupo de desadaptados que en plena pandemia se estaba robando la plata del bono y cuántos millones de soles fueron los que realmente se robaron? Les dagenes del trabajo El trabajo de estos pequeños El trabajo de estos experimentation citamos los que no se han olvidado